Como ustedes saben, las reuniones de seguridad se llevan a cabo de lunes a viernes y sábado y domingo no tenemos reuniones conjuntas de seguridad, sí nos reunimos y estamos pendientes de todo y actuamos, trabajamos todos los días, 24 horas, los siete días a la semana. Pero el lunes, que ya tenemos la reunión del gabinete, pues revisamos todo lo que pasó el fin de semana. Ya estoy pensando también en la posibilidad de que tengamos reuniones los sábados para que no se nos acumule tanto. Seguridad de conferencias, sí. Si les damos tiempos también a nuestros adversarios, los conservadores, que quieren que nos vaya mal y están muy desesperados, nerviosos, haciendo propaganda, usan los fines de semana para manipular, distorsionar las cosas. Morena, la esperanza de México.